Hola, bienvenidos una vez más. Como es de costumbre, para estas fechas, cuando finaliza un año, y muchos de ustedes lo sabrán, comienza a circular por internet, por algunos videos en YouTube, por redes sociales, predicciones, ¿no? Predicciones de posibles situaciones que ocurrirán el año que entra. Estamos terminando el año 2022 y comienzan a circular las supuestas predicciones para el año 2023. Y siempre de los personajes más famosos que comienzan a sonar son, como no puede ser de otra manera, el señor Nostradamus y también se le ha sumado en los últimos años la búlgara vidente Baba Vanga. Quizás muchos de ustedes habrán escuchado de esto y hoy lo que voy a hacer con ustedes es analizar las premoniciones, las profecías, los anuncios para el año que viene, supuestos anuncios. Y voy a dar, por supuesto, mi visión acerca de esto, ¿no? ¿Qué tan real puede ser? ¿Tiene sustento? ¿O esto es puro sensacionalismo? Y al año pasado hicimos un video analizando lo mismo, ¿no? Las predicciones que vendrían para el año 2022. Por acá se lo voy a poner por si quieren echarle un vistazo. Entonces, vamos a comenzar para ver cuáles son las predicciones que están circulando este año. Vamos a comenzar con las de Nostradamus. ¿Se harán realidad? Estas son las 7 predicciones de Nostradamus para el año 2023. Las interpretaciones a los vaticinios de Nostradamus no son fáciles de trasladar a nuestra realidad. Aún así, los expertos ya han dispuesto cómo se traducirán en 2023. Me llama la atención, no, los expertos. ¿En qué? Me imagino en traducir lo que Nostradamus dejó escrito. Y me llama la atención de que, bueno, lo ubican inmediatamente en el año que viene. No puede ser dentro de 5 o 10 años el acontecimiento, sino que es sí o sí el año que viene. Con la llegada del fin de año, además de echar la vista atrás y realizar un balance personal de los objetivos que nos propusimos viendo los que se han logrado y los que aún están pendientes, es el momento perfecto para preguntarnos qué nos deparará el 2023. Incertidumbre y curiosidad por aquello que está por venir en los próximos meses a la humanidad. Por ello, no resulta extraño recurrir a las predicciones que dejó escritas el astrólogo y alquimista, además de médico, filósofo y matemático, Nostradamus en su libro Las Propheties en 1555. De esto hace ya 467 años y siglo tras siglo continúan acertando con precisión en todos sus presagios, los que ya auguró algunos de los episodios más relevantes de la historia, como el asesinato de John F. Kennedy, el ascenso al poder de Adolf Hitler y el uso de las bombas nucleares. Las predicciones de Nostradamus son profecías globales que anuncian acontecimientos que están por ocurrir, los cuales suelen ser trascendentales para nuestras vidas. Entre las más recientes están la caída de las Torres Gemelas y la muerte de la reina Isabel II. Por eso, a continuación, te contamos las catástrofes y crisis sociales que este astrólogo depara para el 2023. Aquí es importante recalcar algo y siempre lo hemos dicho cuando hablamos de estos temas. Bueno, no sé muy bien en qué se basan los expertos, los que llaman expertos. Primero, para darle esa interpretación a las profecías de Nostradamus. Y segundo, para ubicarlas en cada año que va viniendo. O sea que para el final del 2023 saldrán noticias y estos artículos donde dirán que Nostradamus anunció profecías para el 2024. A mí eso no me cuadra. Y también hay que decir de que muchos de esos escritos de supuestas profecías que él dejó son falsos. Recuerdo en la época de la pandemia cuando circuló un supuesto escrito de Nostradamus profetizando lo que estaba ocurriendo y eso era falso. Y como esta, muchos otros ejemplos. Por eso, estas supuestas predicciones hay que tomarlas con mucho cuidado, sin creerlas y más bien colocarse a investigar. Porque la realidad dista mucho de lo que por ahí se dice en redes sociales. Bueno, vamos a las predicciones para 2023. La primera de las predicciones del francés es la explosión de una bomba nuclear que acelerará el cambio climático y provocará una gran despoblación en muchos países europeos. En concreto, el fragmento de donde se saca esta conclusión es el siguiente. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Bueno, esto se interpreta lo que dice aquí de que supuestamente esto se hará por el estallido de una bomba nuclear. Y si estamos hablando de bomba nuclear, según esta predicción, estallaría una tercera guerra mundial en el 2023. Así de claro, ¿no? Porque ya si hablamos de bomba nuclear es eso, tercera guerra mundial. Voy a ir leyéndolas sin detenerme mucho y al final voy a dar mi conclusión general para todo esto. El astrólogo vaticinó que la cabeza visible de la iglesia católica, es decir, el Papa Francisco, dejaría su cargo y que su puesto sería ocupado por una persona oscura y peligrosa. Bueno, el Papa Francisco ya ahora en inicios, más o menos, creo que en marzo del próximo año, cumple 10 años de haber llegado al papado. Recordemos que él llegó al papado en el 2013, si no estoy mal, en marzo. Ustedes me corregirán en los comentarios. 10 años, su salud está bastante deteriorada. Ya cuando llegó al papado era un señor bastante anciano. Ahora imagínese, 10 años después, con todo lo que le compete hacer a un Papa, viajes y todo. Se ha visto bastante mermado en su salud. Y el tema de que el Papa puede dejar su cargo, ya sea por renuncia, como lo hizo Ratzinger o por un posible fallecimiento, es probable. No sé si para el año que viene, pero no le veo al Papa Francisco 10 años más ocupando ese cargo. Y dice que será reemplazado por una persona oscura y peligrosa. Podría ser, según otros documentos proféticos, el falso profeta, que es quizás un líder religioso. Y estando pues en cabeza de la iglesia católica, podría encajar ese falso profeta. Lo que podría desembocar en un conflicto religioso que afectaría al mundo entero. En otro fragmento de su libro, el adivino escribió que una luz caería sobre Marte, lo cual hace pensar que el ser humano podría pisar el planeta rojo en los próximos meses. Podría haber un logro espacial de que los seres humanos o el ser humano pise el planeta rojo. Bueno, esto es lo que interpretan ellos. Pero ya sabemos cómo es el tema de las agencias espaciales y todo lo que supuestamente nos dicen del espacio. Pero sabemos que hay muchas mentiras en eso. Por acá sigue diciendo que Nostradamus también tuvo la visión de muchos desastres naturales, con la aparición de nuevas epidemias como la reciente del COVID. Pero esto no es todo. Según el experto, se avecinan más tiempos difíciles relacionados con la guerra en Ucrania, ya que varios países serán declarados en estado de hambruna. Por otro lado, Nostradamus presagió que la crisis migratoria se intensificará debido a las guerras, los atentados terroristas y el impacto del calentamiento global. O sea que en general, las problemáticas que estamos viviendo actualmente se van a recrudecer. Se van a recrudecer bastante porque, según lo que el experto, entre comillas, que está interpretando estas cuartetas de Nostradamus, tanto el conflicto en Europa del Este, como el tema de las pandemias, como el tema del clima, se irá recrudeciendo. Y bueno, esto muestra un panorama bastante desolador para el año que viene. Vuelvo y repito, esto según las interpretaciones de estos señores que le llaman expertos en el tema de la interpretación de las profecías de Nostradamus. Nostradamus predijo una gran desunión en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Asimismo, el médico francés predijo una gran desunión en el país del norte, el país más poderoso del mundo, es decir, Estados Unidos, para el que vaticinó conflictos, inestabilidad y discordia social durante el 2023. En ese sentido, también auspició un nuevo orden mundial, ya que al parecer un hombre y una mujer unirán sus fuerzas con el afán de mejorar la situación del mundo, aunque lamentablemente esa coalición no durará mucho tiempo. También se interpreta de que Estados Unidos caerá fuertemente desde el año que viene y bueno, habla de un orden mundial, de una alianza de un hombre, una mujer que intentarán alivianar las problemáticas del mundo. Esa parte, pues, no interpreto bien a qué se puede referir. Podría estar hablando más bien de un líder global que liderará ese nuevo orden mundial. Pero bueno, son muchas cosas que aquí se vaticinan para el 2023, tantas cosas que yo personalmente creo que en un solo año es complicado que se den. Pero bueno, ahora al final, como les decía, daré mis conclusiones. Vamos ahora a lo que supuestamente predijo Bababanga, las profecías de Bababanga para el 2023. La anciana ya comenzó a vislumbrar que 2022 iba a ser un año complicado, en el que varias zonas del mundo se verían azotadas por fenómenos meteorológicos importantes que afectarían a la economía y al bienestar de la zona. Esta tendencia empeorará en 2023. La primera de las cinco profecías es la más plausible y también la que más inquieta al mundo. El uso de armas biológicas con la guerra, ya sabemos, de Europa del Este, cuya invasión comenzó hace 300 días de fondo. El temor a que Putin llegue a usar el agente nervioso Novoshock para lograr ganar la guerra. Un gran país llevará a cabo investigaciones sobre armas biológicas en personas, lo que podría provocar la muerte de millones de seres humanos, profetizó. En este primer anuncio, también, al igual que en la de Nostradamus, se colocó un panorama de guerra, de recrudecimiento, del conflicto actual, hasta niveles de usar armas de mayor destrucción. En la de Nostradamus se hablaba de una bomba atómica y en esta se habla de armas biológicas. Sin lugar a dudas, lo que se está diciendo aquí, lo que se interpreta es que se va a salir de control el conflicto y podría llegar a niveles totalmente fuertes y que ya no se podrían controlar. Es decir, una tercera guerra mundial. Es lo que se interpreta por quienes se encargan de difundir estos anuncios. Vuelvo y repito, a mí de entrada me deja dudas porque cada año salen profecías supuestamente de Nostradamus y Baba Vanga para el año que viene. O sea, las ubican de un año a otro. Entonces, aquí como hemos hablado muchas veces, la profecía, las verdaderas profecías no se ubican así y no nos interpretan de esa forma porque si no esto se convierte pues en una recocha donde cada quien interpreta lo que quiere y ubica la profecía en el año que quiere y de la forma que quiere. Y bueno, ya se ha demostrado históricamente de que así no funciona. Pero la segunda profecía es tanto o más preocupante porque Vanga anunció la explosión de una planta de energía nuclear y en los últimos meses panea la sombra de un atentado ruso contra una central nuclear en el marco de este conflicto. Pero las apocalípticas predicciones no acaban ahí. Si logramos sobrevivir a los agentes químicos y a las consecuencias a todos los niveles de un ataque nuclear, tendremos otro reto. Afrontar una aterradora tormenta solar que podría destruir comunicaciones por satélite, internet o acabar con todas las redes eléctricas. O sea que en estas predicciones de Baba Vanga, lo primero es que anuncia que el conflicto Europa del Este se sale de control con armas biológicas, incluso utilización de armas nucleares, como también en las de Nostradamus. Luego habla de una poderosa tormenta solar que podría afectar satélites, internet y todas las redes que utilizamos como las redes eléctricas. Haría un daño importante en toda esta parte de la tecnología terrestre. Lo cierto es que esta predicción ha sido situada en el calendario por los científicos que han previsto que el 23 de abril de 2023 se produzca una fuerte tormenta solar que afectaría a los campos magnéticos de la Tierra y el Sol y a las redes de comunicación de internet. También afectaría negativamente a los animales. Bueno, que esto ocurra, que una situación de estas se pueda dar, es muy, muy probable y ha sucedido. De hecho, el Sol y nosotros acá en el canal hicimos un podcast con Julio Gaitán y Cristian Donato hablando de la actividad solar. Se lo voy a colocar por aquí para recordarles de que ahí estuvimos analizando el comportamiento del Sol y las llamaradas solares, no solo las de este año, sino las que están por venir. Y eso, por supuesto, preocupa al mundo científico por los efectos que pueda tener, bueno, en los aparatos tecnológicos. Pero en ese programa analizamos que lo realmente importante no es el efecto a los aparatos tecnológicos, sino los efectos a los seres vivos de este planeta, plantas, animales y al ser humano. Ahí es donde está el punto importante de esta situación. Así que, que esto ocurra en el 2023, ya los científicos, como dice ahí, lo habían anunciado. Así que, no es que sea una profecía que estén aquí revelando algo oculto. No, es un comportamiento del Sol que año a año se viene dando y con más fuerza. Si creemos a pie, juntillas, a vanga, se producirá un cambio en la órbita de la Tierra que podría llevar a un desastre natural sin precedentes. Al acercarnos más al Sol, podría suponer el fin de la raza humana por la subida de las temperaturas y los picos de radiación que recibiría el planeta. O sea, que habla de un supuesto cambio en la órbita de la Tierra. Las profecías, muchas, hablan de cambio en el eje. Y estos cambios en el eje terrestre tendrán unos efectos. Pero yo dudo de que esto sea en el 2023 porque el cambio del eje del planeta es el efecto de varios movimientos que va teniendo el mismo planeta para acomodar su posición natural. Pero bueno, aquí se interpreta que para el año que viene sucederá algo similar. Y si no es un desastre natural, será la propia humanidad la que provoque el inicio de su extinción con la prohibición de los nacimientos naturales y la creación de bebés de laboratorio a medida. Esto daría un poder enorme a los líderes mundiales que decidirán quién tiene derecho a vivir y cómo los padres podrían elegir los rasgos físicos y de la personalidad de sus hijos. Esto viene ya bastante avanzado. El tema de pedir hijos casi que a la carta a través de bancos de genes incluso alquilan vientres. Eso ya muchos famosos lo hacen que tienen el dinero para hacerlo. Y eso es una muestra, queridos amigos, de la degradación de la humanidad terrestre. Porque se violentan los principios naturales de procreación y se comienzan a explorar métodos antinaturales. Bebés de laboratorio, manipulaciones genéticas y bueno, todo esto lo que hace es desvirtuar ese desarrollo y esas leyes naturales de la crianza de la madre de llevar en su vientre al bebé de criarlo, de amamantarlo de crear ese vínculo entre la madre, entre el padre y bueno, todo esto se violenta con estas prácticas que supuestamente se visten de progreso y lo que son es destrucción. Otras de las predicciones de la Nostradamus de los Balcanes para los próximos años está que en 2028 se lanzará una misión espacial hacia Venus, 5 años antes de que los polos de la Tierra se derritan. El comunismo regresará con fuerza y logrará dominar a Europa en 2076 y los humanos aprenderán a vivir debajo del agua en 2130. Asimismo, en el año 3797 la Tierra habrá dejado de existir pero los humanos habrán encontrado la forma para poder trasladarse a otro sistema solar habitable. Bueno, ya esto es un poco jugando desde mi punto de vista a temas más de ciencia ficción fantásticos, fantasiosos de un futuro que realmente pues dista un poco de lo que se dicta aquí. Y lo digo porque otras profecías hablan de ese futuro del ser humano sobre la Tierra y es diferente, es alejado de esto que dice aquí. Bueno, entonces ¿qué podemos nosotros deducir de esto? Como lo decía, todos los años esto es normal que se lancen predicciones, vaticinios, anuncios para el año que viene. Se leen las cartas, se lee el tabaco, se lee el café y mucha gente va donde el gurú, donde el bruja que le diga si el año que viene va a ser próspero, si va a tener dinero, si se va a casar o si va a tener un trabajo, el trabajo que quiere. Y obviamente cuando salen este tipo de informaciones la gente las lee, las interpreta y mucha gente se las cree como verdades. Pero bueno, lo primero que quisiera hacer es recordar o refrescar cómo funciona la profecía de acuerdo a mi visión e investigación y lo que se ha entregado como conocimiento al ser humano terrestre acerca de la interpretación profética. Entonces lo que vamos a hacer vamos a estudiar una parte que está en el libro Omnia Alborado Humana tomo 2 donde los pleyadinos nos entregan una información una enseñanza acerca del tema profético. ¿Cómo interpretar? ¿Cuáles son las herramientas que hay que tener en cuenta para interpretar la profecía incluso para profetizar para programarse? Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Si nosotros vamos al tomo 2 de Alborada podemos ver lo siguiente en este texto que tenemos acá. Y aquí nos dicen que se puede partir de una hora sin que este necesariamente sea el presente. Lo mismo ocurre con el futuro. este es modificable incluso con el pensamiento además del constante accionar del hombre. Los hechos pasados son historia y de acuerdo a la ley no se deben modificar sin embargo si se viola esta ley puede ser alterado pero en respuesta al cambio ejercido en lo que ya era. Se produce una concentración de energías que perturbaría el hecho real trayendo como consecuencia una catástrofe al presente cuya magnitud será de acuerdo al hecho que se quiera cambiar. Aquí en esta introducción lo que nos está hablando es esas tres dimensiones que nosotros percibimos del tiempo como pasado presente y futuro y nos dice que el futuro es moldeable y se puede moldear incluso con el pensamiento de acuerdo a las acciones del hombre o sea que esta ley nos está advirtiendo que eso que llamamos destino el destino como tal no existe porque el destino es algo que ya está preestablecido y no podemos cambiar pero dentro de las leyes universales dentro de lo que es realmente esta ley el futuro si es moldeable nosotros tenemos infinitas posibilidades de acuerdo a nuestro pensamiento y nuestras acciones y podemos crear nuestra realidad a cada momento podemos recrear nuestro futuro cuando nosotros no manejamos esta ley no la comprendemos y no somos capaces de crear ni modificar nuestro futuro entonces ahí es donde desafortunadamente percibimos nuestra vida como recorriendo un destino que ya está preestablecido partiendo de ahí comencemos a entender el tema de estas predicciones muchas de ellas son de acontecimientos que se nos escaparían de la mano de forma individual porque hablan de guerras de cambio climático de crisis económicas de la caída de Estados Unidos bueno y de varias cosas que supuestamente van a suceder en el 2023 pero el hecho de que se anuncie y se diga que supuestamente va a ocurrir eso no implica que realmente vayan a suceder porque la profecía es mucho más compleja que esto entonces bueno aquí nos dice que el pasado por ley no debe modificarse porque eso generaría una perturbación terrible en el presente eso es una ley que es intocable el pasado ya los hechos sucedieron y debe dejarse así porque eso nos sirve para aprender lo que ya ocurrió nos debe servir como aprendizaje para que nosotros hacia el futuro si fue un error no lo repitamos y si fue algo positivo pues sigamos por ese mismo camino entonces nos sigue diciendo por acá para profetizar lo que siempre será el futuro se deben tener en cuenta los hechos pasados que ya son historia lo que decía ahora del pasado lo que ya transcurrió nos debe servir como base de conocimiento y como base de aprendizaje para programar el futuro ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? ay cometí un error hace un mes quisiera devolver el tiempo para no haberlo cometido no esa ley no se debe violar eso que tú hiciste en el pasado que fue un error para ti debe servirte como experiencia para que en tu futuro no lo vuelvas a hacer y tenga un aprendizaje y tú puedas crecer eso es lo ideal entonces dice que esos hechos que ya son historia darán una secuencia que determinará un porcentaje muy alto de fiabilidad al futuro no será total pero entre un 80 y 90% será el resultado final por eso es que el destino no existe ese porcentaje del 80 y 90% da espacio precisamente a esa decisión y albedrío que el ser humano pueda tomar en las decisiones pero que ocurre que las profecías anuncian eventos globales no anuncian eventos puntuales o individuales de cada ser humano es decir que para que un evento de estos se pueda modificar por ejemplo una tercera guerra mundial no es suficiente con que usted o yo anhelemos que no suceda ¿por qué? porque primero la tercera guerra mundial no es hecha por los seres humanos sino es hecha por unas élites que controlan y segundo para que se pueda evitar un evento de esta magnitud global toda la humanidad tendría que poner de su parte para que eso no suceda y ahí es donde está el pero ¿cuántos de esta humanidad terrestre de los 8 mil millones de habitantes están dispuestos a hacer algo para que esto no ocurra? quizás los que estamos aquí en este momento lo estemos pero somos un porcentaje ínfimo en comparación al resto de la humanidad entonces cuando esto es así modificar ese acontecimiento es prácticamente imposible por eso los mismos pleyadinos dijeron que la tercera guerra mundial es inevitable porque ellos conocen de esto entonces dice que para interpretar primero para profetizar se deben tener en cuenta los hechos pasados como base de conocimiento que nos indique basado en eso que puede ocurrir hacia el futuro entonces por ejemplo estamos en el 2022 se encendió todo el tema y se recrudeció de la guerra en Europa del Este es un hecho pasado pero que sigue estando vigente en el ahora si vamos al año 2023 según el análisis de esos hechos pasados que ya son historia en el 2022 qué podría ocurrir según cómo van las cosas lo más seguro queridos amigos es que esto se recrudezca por cómo va la escalada de violencia es una probabilidad pero también hay una probabilidad de que el conflicto se pacifique así es que se hacen más o menos estoy colocando un ejemplo se hacen las proyecciones pero si yo por ejemplo dijera aquí en el año 2023 en el sexto séptimo mes va a estallar la tercera guerra mundial y ustedes deben preguntarse en qué me estoy basando yo para hacer esa predicción qué es lo que estos vaticinios no muestran simplemente son la interpretación de unos señores que toman algo que supuestamente dijo Nostradamus o Baba Vanga y lo interpretan como un hecho que sí o sí va a ocurrir y el tema profético es mucho más profundo se necesitan hechos pasados concatenados de manera lógica para que pueda darse un porcentaje alto de fiabilidad al futuro que es lo que sigue diciendo acá y para interpretar se requieren básicamente de las facultades más importantes del ser humano la clarividencia y la lógica la primera debe ser natural e innata la segunda basada en un conocimiento profundo de los hechos pasados así estas dos facultades se unen para dar paso a la interpretación o sea que la primera condición que es la clarividencia es natural e innata en el ser humano solo que algunas personas la tienen más despierta otros un poco más dormida y que es la clarividencia la capacidad que tenemos esa capacidad espiritual que tenemos de poder ver más allá de lo evidente poder ver más allá de lo que podemos ver con los ojos físicos dimensiones que normalmente no percibimos eso es la clarividencia es decir ver un texto o ver un acontecimiento mundial y poder ver las distintas facetas o dimensiones que tiene y poder interpretar pero además a esto se le debe unir una lógica basada en hechos pasados en la historia entonces estos hechos encadenados con lógica y usando la clarividencia para poder interpretar nos va a arrojar un porcentaje alto de interpretación de un suceso o de una profecía todo esto es necesario para hacer una interpretación mucho más ajustada a la realidad pero siempre aclarando de que nunca será total porque el destino no existe podemos acercarnos a lo que va a suceder pero siempre teniendo en cuenta de que es modificable dependiendo si es un hecho concreto individual de una persona o si ya estamos hablando de un evento global es más complicado porque ya necesita involucrar a muchísimas más personas el pasado debe saberlo está íntimamente ligado al futuro y en el centro de los dos uno realizado y otro por suceder esto es lo que ustedes llaman presente aquí los pleiadinos pues enseñándonos el tema de el tiempo cómo funciona el tiempo cómo se moldea cómo se interpreta cómo se profetiza para profetizar para recordar lo que lo que acabamos de estudiar es necesario tener en cuenta los hechos pasados solo teniendo en cuenta los hechos pasados yo puedo podría entender o podría vaticinar lo que podría ocurrir en un futuro viendo la historia no viendo un comportamiento histórico y para poder acercar esa interpretación más a la realidad a una probabilidad más alta debo imprimirle a ese conocimiento de la historia una clarividencia para poder ver cosas ver dimensiones y acercar esa interpretación a un hecho con altas probabilidades de suceder así con estas leyes es que quienes dictaron la profecía lograron plasmar un mensaje sobre hechos que sucederían en el futuro de la humanidad terrestre porque ellos lograron leer todos los hechos históricos no solamente de esta humanidad sino de humanidades anteriores donde les sucedió lo mismo cayó la invasión extraterrena manipuló instauró sus poderes de control manipularon a la humanidad la engañaron la esclavizaron y ellos vieron el comportamiento el comportamiento de lo que sucede en una humanidad víctima de una invasión de estas y el patrón es el mismo guerras poderes de control manipulación genética falsos dioses bueno todo lo que nosotros hemos visto en este planeta tierra desde su caída de estos invasores negativos es lo mismo que hicieron en el pasado con otras humanidades entonces quienes vienen de alguna forma observando esta situación y vienen ayudando a las humanidades a salir de esto han leído el comportamiento han analizado los hechos históricos en el universo de otros planetas y seres humanos y han logrado hacer una carta de navegación para entregársela a la humanidad terrestre en este tiempo y decirnos esto es lo que va a suceder si ustedes no hacen algo porque ya pasó en otros mundos si ustedes no hacen algo que va a suceder tercera guerra mundial anticristo falso profeta nuevo orden mundial marca de la bestia control total reducción de la población destrucción del clima bueno todo lo que las profecías anuncian para el tiempo definitivo y que es lo que ellos nos dicen como lo más seguro una alta probabilidad es que la humanidad en general no haga nada porque ni siquiera le prestamos atención a esto pues estas cosas van a ocurrir pero estoy hablando aquí en el tema de las profecías reales no estoy hablando de estos vaticinios estos anuncios que salen en revistas y periódicos o circulan por la red donde bueno se nos dice lo que supuestamente va a ocurrir el año que viene esto para mí es sensacionalismo además porque muchas de las cosas que se dicen que van a suceder son hasta previsibles por ejemplo el tema del papa el papa ya está bastante anciano enfermo ya lleva 10 años en ese cargo y decir de que bueno el próximo año es posible que el papa no continúe eso no es muy complicado de ver podría suceder el año que viene o en 1 o 2 años más arriba de que el conflicto de Europa del Este se empeore también es previsible ahora en algunos de estos anuncios hablan de bombas nucleares ya son palabras mayores aquí hemos hablado muchas veces de la tercera guerra mundial y hemos compartido lo que nosotros comprendemos de lo que sucede previamente durante y después de la tercera guerra mundial y yo considero que faltan algunos elementos que preceden a la tercera guerra mundial yo no descarto que pueda ocurrir porque yo no tengo la verdad absoluta pero aún me siguen faltando algunos elementos que según por ejemplo la profecía de los nueve tiempos faltaría un tratado de paz global que debe ser violentado y luego que se violenta ese pacto entonces ya vendría todo el conflicto a gran escala entonces hay ciertas cosas que no me cuadran de estas interpretaciones como tan tan apresuradas pero bueno sólo el tiempo lo dirá otras cosas que hablaban sobre las armas biológicas el tema de los seres humanos en Marte hay algunas que son como medio fantasiosas y que rayan un poco para mí dentro del sensacionalismo pero como a muchas personas les gustan estas cosas pues estos supuestos intérpretes sacan esto a la luz en época de diciembre final de año para que bueno la gente de alguna forma tenga una idea de lo que posiblemente pueda ocurrir pero porque nosotros terminamos creyendo en esto porque desconocemos cómo funciona el tiempo y las profecías que es algo de lo que acabo de leer acá obviamente no he hecho una explicación profunda porque lo he hablado en otros videos cuando hablé en el video sobre si es posible viajar al pasado ahí expliqué ampliamente este tema cuando he hablado en diversas ocasiones sobre el tema profético ahí he mencionado estos elementos de conocimiento que fueron entregados para que entendamos cómo ubicarnos y cómo interpretar mejor las profecías entonces cuando usted vea estos anuncios estas supuestas visiones de futuro para el año que viene bueno no pasa nada con que usted las vea pero no le haga tanto caso sino que más bien usted mismo puede hacer una proyección primero individual de lo que usted quiere ser para el año que viene de lo que usted quiere continuar siendo de lo que quiere mejorar de los errores que ya no quiere repetir y ahí es donde funciona crear con el pensamiento moldear nuestro futuro si este año no fue tan bueno para usted prográmese para que el año que viene sea mejor y no solamente piénselo sino haga acciones para que así sea porque esto no es por milagros ni por rezos y en el tema global que ya se sale más de nuestro control individual veamos lo que está ocurriendo veamos las noticias que está pasando en el mundo en general que es lo que podría suceder y de esa forma irnos preparando que el conflicto que está por allá se pueda empeorar puede suceder que el papa renuncie o o fallezca puede suceder porque es un señor ya bastante avanzado en edad que el tema del clima se empeore que por allá utilicen armamento poderoso para destruir que se utilicen nuevas leyes para la reducción de la población el tema de los embarazos estos que hablábamos de laboratorio y todo aquello eso puede suceder porque recuerden que en el mundo está muy fuerte el progresismo y todas estas tendencias las promueve mucho esa ideología política entonces mucho de esto podría suceder pero no porque sean vaticinios que estos supuestos intérpretes lograron adivinar y lograron pues determinar el futuro de la humanidad no es que esto ya viene sucediendo y no desde este año 2022 sino desde años atrás y que es lo que marca va marcando la agenda pues la continuidad de sus planes y los van ejecutando y si usted ha logrado leer no solamente los acontecimientos del 2022 sino años anteriores usted se dará cuenta que lo que va a suceder en el 2023 no es más que la continuación de los pasos de esas agendas globales y usted no necesita ser vidente para interpretarlo simplemente debe estudiarlo debe compararlo con hechos pasados y usted podrá hacer un mapa de navegación ajustado o muy cerca a lo que podría deparar el 2023 en cuanto a la geopolítica y por supuesto aquí estaremos en este canal también informando sobre ciertos eventos que estamos prestándole mucha atención porque esos eventos y situaciones podrían como efecto dar lugar a acontecimientos que están señalados en la profecía y por supuesto lo estaremos analizando estudiando y compartiendo en este en este canal esa es mi recomendación no prestarle demasiada atención a esto porque si no pues podemos caer en falsas interpretaciones incluso en miedos porque muchos de estos vaticinios parecen como terroríficos pero bueno no es más por el día de hoy eso era lo que lo que quería compartir y bueno también tener en cuenta de que no sabemos si realmente Nostradamus o Bababanga dijeron todo eso que eso también hay que buscarlo cada uno de ustedes hacer el ejercicio cuando vean estos mensajes realmente comprobar si lo dijeron porque ha habido muchos casos donde se inventan todo esto eso también tenerlo en cuenta nada esto era el análisis queridos amigos agradecerles por estar ahí conectados por sus mensajes si les gustó este video me regalan un like si así lo quieren la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video y nos vemos en el próximo video